Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Márquez G En este vídeo os voy a hablar un poquito del kernel Mint que hay para el Xiaomi Mi A1 Es un custom kernel Y bueno, supuestamente cuando instalas un kernel, o siempre se ha dicho, no sé si son todos Mejora hasta incluso, o por lo menos como a mi me decían en su día, mejoraba hasta incluso el tema de la cobertura Mejoraba el wifi, el alcance, el poder conectarte a las redes 5G El doble toque en pantalla para despertar y para encender Y muchísimas más funciones, ¿no? Yo básicamente con lo que me quedo es que me dure un poco más la batería Me da igual que ya tenga el doble toque o no lo tenga porque al uso después ni lo hago, ¿vale? O sea, yo he tenido el doble toque y muchas veces directamente he cogido un móvil y he puesto la huella O sea, tiene tantas funciones que yo no sé si alguna de ellas pues después como placebo, ¿no? Quieren meter cosas pero luego no sabemos si verdaderamente está gastando más batería de lo que debería Y es muy difícil saber si por ejemplo por tener el doble toque, ya que no sale en el apartado de batería Está gastando más pantalla de lo que debería o está gastando lo que sea, ¿vale? Entonces, este kernel no tiene el doble toque Este kernel lo único que tiene es el doble toque para apagar la pantalla Y lo instalé por eso, ¿vale? Quería hacer una prueba porque yo venía de Franco Kernel La R2, si no me equivoco Y gastaba muchísima batería, muchísima, pero muchísima O sea, yo lo cargaba al 100%, estaba 3 horas con el teléfono Y de buenas a primeras pues tenía un 20% Calibré la batería, cambié de la stock y volví a meter LineageOS con ese Custom Kernel Y nada, pues siempre tenía problemas Así que bueno, decidí pues tirar ya por lo básico y decir, pues mira Voy a cambiarlo y voy a instalar Mint porque me hablaban muy bien de él Mi experiencia con él ha sido bien O sea, diría entre notable, por así decirlo Porque me ha llegado a 6 horas y 40 minutos de pantalla, si no me equivoco Que está bastante bien Pero no sé el por qué O sea, si por ejemplo tenemos el kernel stock, ¿vale? Que a lo mejor da 7 horas o 7 horas y media Si utilizamos el Custom Kernel da menos No sé si porque tiene bastantes más cosas añadidas O alguna que se le escapa al propio desarrollador incluso Y va gastando batería por alguna forma, por algún lado o algo Es que no lo sé, no entiendo mucho tampoco del tema Estoy hablando según el uso que yo le estoy dando Entonces, yo he estado probándolo durante esta semana La instalación luego la veremos, ¿vale? Que es bastante sencilla Pero os voy a enseñar unas capturas que he estado haciendo Y las aplicaciones que he estado utilizando En este caso, pues, estáis viendo aquí que lo cargué O sea, me duró un día y 8 horas de la carga completa Y me dio 6 horas y 42 minutos de pantalla Esto son, pues, bastante, ¿no? Yo creo que diría bastante más que a la media Porque a la gente le dura, pues, unas 5 horas, 5 y media Dándole mucho uso y con juegos Yo en este caso no utilicé ningún tipo de juego Sino directamente aplicaciones Cositas del sistema Y el teléfono, o sea, perdón El teléfono se quedó con un 3% de inactividad O sea, que tampoco se quedó en la mesa 4 horas Y las aplicaciones que utilicé, pues, lo típico, ¿no? Telegram, YouTube, el navegador Twitter, el Nova Launcher, ¿no? Twitch y WhatsApp Incluso los servicios de Google Por aquel entonces no estaban tampoco gastando mucho Sino un 2% Así que, no sé Me quedé muy rayado Y dije, voy a hacer otra prueba A ver qué resulta me da Pues ya, no sé A lo mejor puede ser que, no sé Que tenga suerte y haya salido, pues, esa Esa zona de pantallas Entonces hice otra Y me duró 6 horas y media Y en este caso, pues, lo mismo, ¿no? Pues, 52% de aplicaciones Utilicé un 20% más de aplicaciones Y entre ellos, pues, bueno Os digo, la pantalla 6 horas y media Utilicé VIA, YouTube Y en este caso Sí dejé el teléfono inactivo Un 2%, o sea, menos incluso Antes fue un 3%, ahora un 2% Y me dio menos de batería Yo digo que esto es una paranoia tremenda ¿Vale? Porque lo mismo lo usas que no lo usas Que te da unas horas de pantalla Por eso os digo que nunca Estáis tan pendientes a las horas de pantalla Ni os enparanoiéis Porque antes he utilizado menos aplicaciones Y me ha dado más Ahora más Y ahora me da menos horas de pantalla Pero el teléfono, yo qué sé Eso no es una paranoia, ¿vale? Ya os digo Lo mismo veo 5 películas de Netflix Y me da 7 horas de pantalla Que me pongo 3 horas a navegar por Twitter Y bajo un 40% O sea, es muy raro Yo creo que tampoco ha hecho nadie la prueba De coger, por ejemplo, Netflix Con un 100% de batería Y dejar reproduciéndola ahí En plan, venga Voy a poner 5 o 10 capítulos De 2 horas A ver hasta dónde llega la batería Y os puedo asegurar Que si hiciéramos eso Yo creo que llegaría A las 8 o 9 horas de pantalla No me digáis el por qué ¿Vale? Pero reproduces una película Ves un vídeo de X minutos Y automáticamente Aquí el porcentaje de batería Pues sale a lo mejor 8 horas Y has visto 4 películas seguidas Pero mañana coges Si utilizas 3 horas el Telegram Y no sé Y una en YouTube Y baja Y te da 4 horas de pantalla Es una paranoia La batería Bastante importante Por eso digo Que no le des mucha importancia tampoco Yo porque sé que hay gente Que le interesa el tema del kernel Sé que hay gente que me pregunta Qué me parece O cuál recomiendo Y yo ahora mismo No recomiendo ninguno O por lo menos de entrada Que yo haya utilizado Yo haya dicho Vale Me quedo con este Porque este me da 7 horas de pantalla Tiene doble toque Tiene tal Tiene cual Y me encanta Yo voy probando La verdad Si uno me dura 5 horas Pues bien Si otro me dura 7 Pues bien Pero no he dicho Pues oye Increíble lo que han hecho Con este kernel Que me está dando 8 horas de pantalla Todos los días Es imposible Ya os digo Tampoco juego También lo digo No juego Soy una persona que coge el teléfono Pues para lo básico Que estáis viendo Que no es Nada del otro mundo Pero sí que es verdad Que eso Que me ha llevado Decepciones Con algún que otro kernel Voy a hacer por ejemplo De franco kernel O el foenix Que de última Pues me estaba dando Bastante menos horas de pantalla De la que debería O prometen en el En el hilo Así que bueno Sí que es verdad Que por ejemplo Yo el franco kernel He utilizado el R1 Y el R2 No he llegado al R4 Que creo que está en el R4 Ahora mismo Pero pues quizás algún día Me dé por probar Y lo cambie Y diga Oye pues mira Voy a probar Y a ver si me mola o no Pero mi recomendación Es que Si podéis quedaros en stock Bien Si os gusta el ruteo Pues mira Instaláis Lineage OS O Resurrection Y empezáis a toquetear Todo lo que queréis Con Xbox Magix Etcétera Si lo que quieres Es que te dure bastante La batería Pues oye Quédate en stock Ponle las funciones Que quieras de rutear Cambia la fuente Esto y lo otro Y si no te importan Las actualizaciones Pues oye Tira adelante Y eso Y no sé Mi recomendación es Stock con root O en todo caso Lineage OS Resurrection Bien Dicho esto Os voy a enseñar Como se instala Porque hay gente Que me lo va a pedir Seguramente Y es muy sencillo Cuando entremos en el hilo Que os voy a dejar En la caja de descripción Simplemente vais a encontrar Estos dos apartados En el modo O sea En el apartado de descargas Uno es para la custom ROM Para la ROM de fábrica Y otro es para Las ROM personalizadas Ojito Aviso Que siempre preguntáis Por los comentarios Si instaláis el kernel Perdéis todos los derechos De tener actualizaciones Porque estáis modificando El sistema Lo digo ya de entrada Si utilizas Este vídeo No vas a tener El parche Ni de mayo Ni de abril Ni de diciembre Ni de nada Cero Lo digo como entrada Porque después vienen Las quejas Y bueno Mejor decirlo ahora Antes de instalarlo Si tienes la custom ROM Y te da igual Las actualizaciones Si lo que quieres Probar este kernel Pues utilizas El primer enlace Si quieres El segundo Pues porque tienes LineageOS O Resurrection Pruebas el segundo Que es el custom ROM Y en este caso Le voy a dar A custom ROM Aquí dentro Vais a encontrar Carpetitas Etcétera Que esto Siempre he dicho Que podrían hacerlo Hasta incluso más fácil Pero bueno Le dais a ese icono azul Que estáis viendo aquí Y os voy a llevar A la descarga Y le das donde pone Click here To start download Le dais aquí Y esperáis que Os de un servidor Para poder descargar El kernel Yo en este caso Ya lo tengo descargado Es este que estáis viendo aquí Vale Esta es la terminación A ver si puedo acercarlo Para que lo veáis Ahí lo estáis viendo Vale Y una vez que lo tengamos descargado Lo único que tenemos que hacer Es Irnos al TWRP Evidentemente Tienes que tenerlo instalado Vale Porque si has entrado En este vídeo Es porque Te gusta toquetear El teléfono Yo en este caso Voy a hacer Voy a dejar pulsado El botón de power Porque ya tengo Un menú dedicado a ello Le voy a dar a reiniciar Y le voy a dar En modo recuperación Que en este caso Sería el TWRP Vosotros apagáis el terminal Pulsáis El botón de opciones Y el botón superior Los dos a la misma vez Hasta que libre Y os saltará El TWRP Vamos a esperar Que se encienda el terminal Voy a cuadrar esto Vale Vamos a esperar Sale el aviso Evidentemente Del bot loader Porque lo tienes abierto Esperamos Bien Y ahora ya tenemos El TWRP O sea Estamos dentro del TWRP Que es el recovery modificado Bien Vamos a ver una cosa Porque aquí hay cosas importantes Antes de toquetear nada Antes de hacer nada Yo recomiendo hacer un backups Pues directamente Le damos aquí A backups Y deslizamos Y hacemos el backups Que queramos En el caso de que Salga malo cualquier cosa Volvemos al TWRP Le damos a restore Y volvemos a recuperar La copia que tengamos Vale Lo digo como dato Por si pasa algo El método de instalación Ha sido bastante sencillo Lo único que tenemos que hacer Es darle a install Buscamos donde tenemos descargado El kernel Yo en este caso Lo tendré en la carpeta Double load Que estáis viendo aquí Y una vez entremos Aquí vamos a tener el kernel Si le damos un toque Ya simplemente tenemos que deslizar Para instalarlo Yo no voy a hacerlo Porque ya lo tengo Pero una vez que lo hagáis Pues directamente Lo flasheáis Una vez que terminen Todas las letras de salir Y tal Le dais hacia atrás Hacia atrás Reboot Y le damos a system Y volvería a entrar en el sistema Y eso es todo Simplemente os lo recomendaría Que lo probaseis Por vosotros mismos A lo mejor os da Un resultado mayor que a mi Pero ya os digo Que no es un super kernel Que digáis Oye pues voy a instalar El player en un nuevo Battleground O el Fortnite cuando salga Y me va a dar 8 horas de pantalla No es milagroso O sea está bastante bien Pero no es milagroso Así que esa ha sido Mi experiencia durante esta semana Quería hacer el vídeo Porque voy a quitarlo Quiero probar otros kernels Y digo oye pues voy a subir un vídeo Y voy a aportar capturas Porque sé que hay gente Que a esto le interesa Así que nada Yo creo que no me he dejado nada Absolutamente nada Espero que os haya gustado Si os gusta ver más reviews De kernels y ROM Pues dale a like Compartirlo Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!